... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Navarra, 7 días. Tiempo para repasar jornada a jornada la actualidad que nos ha ido dejando esta semana que ahora acaba. El lunes comenzábamos con un nuevo caso de violencia de género. Un hombre agredía brutalmente a su pareja y lo hacía en una céntrica plaza de Pamplona. El juez le dejaba en libertad con una orden de alejamiento. Una jornada en la que también conocimos las historias de algunos refugiados que han sido acogidos en Navarra. Todo sucedió en pocos minutos. Eran las diez y media de una concurrida noche de verano. El hombre se encontraba en este banco bebiendo cerveza y agredió brutalmente a su expareja sentimental. Lo hizo además en presencia de los hijos de la mujer de 3 y 9 años. Inicialmente lo que había en el lugar era una agresión con suma violencia por parte de un hombre a una mujer. Habían sido pareja anteriormente y pues sobre todo patadas y puñetazos en la cabeza de la mujer. Fue una violencia, según relata el propio testigo, de una intensidad alta. En esta terraza a escasos metros del lugar se encontraba cenando un policía foral fuera de servicio, que al contemplar lo ocurrido no lo dudó un segundo. El policía foral intervino y redujo al agresor. Policía municipal se hizo cargo del atestado. El hombre, sobre el que ya prendía una orden de alejamiento, fue detenido y mostró resistencia. Lógicamente el delito de maltrato en el ámbito familiar, un delito de resistencia y atentado a agentes de la autoridad, un presunto delito de quebrantamiento, ya que tenía al parecer alguna orden de alejamiento, y un delito de lesiones. La policía foral ha descrito la agresión de brutal y policía municipal ve riesgo alto tras realizar la evaluación pertinente. Lo de la valoración del riesgo que realizan las policías cuando se actúa en este tipo de situaciones, nos sale a nosotros un índice alto, un riesgo alto. Todo esto, lógicamente, se comunica al juzgado. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de violencia hacia la mujer lo ha puesto en libertad y ha decretado una orden de alejamiento. La mujer, que en un primer momento denunció los hechos, ha retirado ahora la denuncia, pero el caso sigue abierto de oficio. Los vecinos de la plaza Monasterio de Azuelo han mostrado su rechazo a lo ocurrido. Me parece fatal, fatal, que ocurra aquí o en cualquier otro sitio. Triste, muy triste. Eso es horrible. O sea, de todas las formas, parece malísimamente. La mujer, que requirió asistencia hospitalaria, ya ha sido dada de alta. Así contaba Kosti, ante nuestras cámaras, ¿por qué tuvo que salir de Ucrania? No quiero matar a nadie, porque no quiero. Y por eso me voy a otro país. Él, junto a su pareja Soryan, tuvieron que abandonar un país en guerra. Soy militar, soy el Fares y en Ucrania ahora hay guerra y no podemos estar tranquilos, porque cada día buscan chicos y no puedes estar en el mercado, en la calle, porque buscan y cogen todos a guerra. Un camino largo, de frontera en frontera, trabajando para poder llegar a España. Primero vamos a Pamplona, a Polonia, porque es para ganar dinero para ir a España. Ahora, gracias a la ayuda de Cruz Roja, están aprendiendo castellano e intentando que sus titulaciones sean convalidadas aquí. Y ahora estamos homolgados nuestros títulos, espero que me homolgan. Tengo también que hacer el nivel B2 de castellano. Pero tienen una cosa clara. Es buscar trabajo. Aunque no podemos trabajar por su profesión, buscamos cualquier trabajo para poder ser autónomos. Actualmente se encuentra en la fase 2 del plan de integración que lleva a cabo Cruz Roja. Es la fase de integración. En esta fase ellos reciben unas ayudas para buscar alquiler de la vivienda. Y ahí, en la segunda fase, es donde reforzamos aún más el tema de formación, el tema de los talleres, de asesoramiento, para integrarse en esta sociedad desde la igualdad de condiciones y de oportunidades. Personas como Soria, Nicostia, dejaron atrás su vida en busca de una mejor. Algo que les va a ser más fácil gracias a la ayuda de Cruz Roja. La mayoría de la gente llega por sus propios medios y formaliza la solicitud de asilo una vez que está en nuestro país. Cruz Roja, además del trabajo que hace sobre el terreno en los distintos campos de refugiados, ha reforzado su programa de atención a solicitantes de asilo para proporcionar información y ayuda a los que consiguen llegar hasta España. El programa está dividido por una parte en tres servicios y que se prestan a personas que son solicitantes de asilo o personas que ya tienen el estatuto de refugiado aprobado. Lo que pretende es dar información en un primer momento, gestionar ayudas que la persona pueda necesitar y sobre todo el objetivo principal siempre es trabajar la autonomía de la persona, que consiga integrarse tanto social como laboralmente lo antes posible aquí. A través de los diferentes programas de inmigración, en el último año Cruz Roja ha atendido en Navarra a 271 personas y ha dado un hogar a 64. Aquí en Navarra cabe destacar que veníamos gestionando este programa en lo que es la parte informativa. La parte de acogida es dentro del esfuerzo que se hizo por parte de Cruz Roja de aumentar la capacidad de acogida. En Navarra fue incluida en las provincias que tienen este servicio y comenzamos con una primera tanda de plazas disponibles de 16. A día de hoy tenemos 60 plazas disponibles, están repartidas entre pisos de acogida y acogemos tanto a unidades familiares como a personas que han venido solas. Son personas que no tienen medios económicos ni cuentan con apoyos familiares. El objetivo de Cruz Roja es atender sus necesidades. La estancia es voluntaria. Muchos de los que llegan hasta aquí están solo de paso, buscan información y continúan su camino hacia otros países. Ahora mismo la capacidad está al 100%. Tenemos 52 personas acogidas y 8 plazas reservadas. Cabe destacar que de estas 60 plazas, 28 están ocupadas por personas que vinieron reasentadas dentro del programa de la Unión Europea, 14 de ellas desde Grecia y 14 desde Turquía. Cruz Roja recuerda que está realizando un esfuerzo importante para dar acogida a estas personas que piden asilo y que se trata de un trabajo a largo plazo. También insisten que no servirá de nada si la sociedad no hace un esfuerzo para que los refugiados puedan integrarse. El martes la reunión entre Rajoy y Pedro Sánchez se llevaba toda la atención informativa. Además, conocíamos los datos del paro referentes al mes de julio. Bajaba en Navarra, pero lo ha hecho a menor ritmo que en el conjunto del país. En Navarra el desempleo disminuye un 0,1%, mientras que en España ha bajado un 2%. El paro disminuyó en julio en 52 personas en Navarra respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,13%. Una reducción por debajo de la media nacional. En España, el descenso de julio ha sido del 2%, con casi 84.000 desempleados menos. A nivel nacional, es la mejor cifra de un mes de julio desde el año 97. Si miramos la comparativa un año vista, Navarra registra un 6,4% de parados menos que hace un año. En España, la tasa interanual reduce el número de parados hasta un 9%. Navarra actualmente cuenta, según datos del Ministerio, con 39.606 personas en paro. En el conjunto del país, la cifra total de parados asciende a 3.683.061 personas. Por sectores, Navarra registra más de 25.000 parados en el sector servicios, 5.500 en industria, casi 3.500 en el colectivo sin empleo anterior, cerca de 3.000 en construcción y 2.200 en agricultura. No hay pacto. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha ofrecido al líder socialista Pedro Sánchez negociar un acuerdo que permita su investidura, a lo que Sánchez ha dicho que no. Rajoy advierte que esta negativa podría provocar unas terceras elecciones. El acuerdo que yo ofrezco, programático, es la condición previa para formar gobierno. El desacuerdo que el señor Sánchez ofrece es la condición previa para repetir las elecciones. En suma, hoy el señor Sánchez no ha sido receptivo a mis planteamientos. No solo se ha negado a un acuerdo, sino incluso a intentarlo. Rajoy asegura que sin el compromiso con el PSOE no es posible la investidura, aunque no despejaba la incógnita de si se presentará a ella en caso de no lograr los apoyos suficientes. Por su parte, Pedro Sánchez ha rechazado la propuesta de gran coalición que le ha planteado Mariano Rajoy y le instaba a que ponga de acuerdo a las derechas porque dice que la izquierda no le va a respaldar. Sí que le he exigido al señor Rajoy que se ponga a trabajar ya, que asuma su responsabilidad y que empiece a negociar con sus aliados potenciales. Tiene que ponerse a trabajar en esa ruta de 179 diputados y diputadas que hicieron posible la constitución de una mesa de centro-derecha conservadora en el pasado 19 de julio. Rajoy ha ofrecido diálogo y negociación y ha expresado la urgencia de formar gobierno. Además, ha insistido en que es mucho más lo que une al Partido Popular y al PSOE que lo que les separa. Así han quedado los vehículos que de madrugada ardían en esta tranquila calle del barrio de Urbina, en Pamplona. La alarma de uno de los coches ponía en alerta a los vecinos. Sobre las cinco y media de la mañana, de la madrugada, hemos oído la sirena, o sea, la alarma, continuamente funcionando, funcionando. Hemos salido a la terraza y hemos visto el coche incendiando. Automáticamente he llamado al 112, pero se conoce que ya habían avisado antes. Y he bajado a ver porque el coche mío lo tenía cerca aparcado y por si acaso lo voy a retirar. De repente he oído un ruido y una sirena muy fuerte de un coche, se notaba que era de un coche. Y yo digo, y correr por ahí, yo digo, algún sinvergüenza está por ahí haciendo de las suyas. Las llamas se propagaban como la espuma provocando fuertes ruidos y un intenso olor a plástico quemado. Yo he oído petardazos y entonces, bomba, bomba, pues lo que menos pensaba. Y luego pues empezaba a oler. Me he asomado entonces a la ventana de la cocina y digo, uy, una llamarada grande. Veía ahí porque la cocina mía me da ahí. Entonces veía la llamarada y mucho humo negro. Los bomberos se hacían cargo de la situación y conseguían apagar las llamas. El fuego comenzaba en este formondeo que ha quedado totalmente calcinado. Y se propagaba a los dos coches estacionados a su lado que han sufrido también daños de consideración. Un cuarto coche ha sufrido daños de menor importancia. Policía Municipal, en colaboración con Policía Nacional, se ha hecho cargo de la investigación del suceso. El martes eran Rajoy y Sánchez. El miércoles fue turno de Albert Rivera. Y el optimismo del presidente en funciones cambió bastante. Además, aquí en Navarra, el miércoles, el gobierno foral anunció que va a estudiar la posible creación de una banca pública en nuestra comunidad. Además, se habló de otros asuntos. Hablamos, además, de la existencia de varios intentos de secuestro virtual. El gobierno de Navarra ha licitado la redacción de un informe sobre la posibilidad de creación de una institución financiera pública en la comunidad foral. Su realización estaba contemplada en el acuerdo programático y permitirá conocer la conveniencia de su puesta en marcha. Lo que debe analizar es la viabilidad de una intervención pública en el sistema financiero y, en su caso, las distintas alternativas posibles para la creación de una entidad pública que dinamice la actividad crediticia en el sector de las empresas navarras y, en su caso, también sector público. El vicepresidente económico, preguntado por si es partidario de crear una banca pública, aboga por ser prudentes y dejar que el informe se haga con total independencia. Yo creo que lo hemos sentido todos en nuestras carnes, la desaparición de aquella entidad que cumplía una función, esto es claro. Creo que es momento de ser prudentes, es momento de no fijar una posición apriorística, sino es momento de dejar que el informe se haga con total independencia, que se contemple en todos los frentes, porque yo creo que un informe bien hecho nos dará también más luces a todos sobre qué posibilidades hay o no hay y, en todo caso, por qué camino debemos seguir. Debe incluir un análisis de mercado, un estudio comparado con otras instituciones del Estado y del ámbito europeo y una valoración de alternativas que culmine con una recomendación. Si la conclusión final de ese informe es que hace falta una entidad pública de este tipo, será porque eso responde a una necesidad que en el estudio que nos hagan nos van a presentar. Yo creo que eso es lo que tendremos que ver en ese informe y, desde luego, insisto, en el pliego de condiciones, eso es lo que hemos solicitado. El informe se licita por un precio máximo de 50.000 euros y va excluido y el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 1 de septiembre. Satisfecho. Así se ha mostrado Mariano Rajoy tras la reunión con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El presidente del Gobierno en funciones se ha comprometido a abrir una negociación seria, una tarea que reconocía no va a ser fácil. Hoy hemos dado un primer paso y nadie ha dicho que esto iba a ser ni fácil ni rápido. Le he ofrecido al señor Rivera una negociación leal, abierta y sin límites. Estamos de acuerdo en mantener una posición común, producto del diálogo, para hacer frente al desafío independentista. Una posición en la que queremos contar con todas las fuerzas políticas que quieran defender la unidad de España, la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley. Queremos contar con todos, pero de manera muy particular, con el Partido Socialista. Rajoy ha ofrecido a Rivera un documento con 10 propuestas de pacto en ámbitos como modelo de financiación, recuperación económica, fortalecimiento institucional, educación, ciencia o cultura. Por su parte, Ciudadanos asegura que no se plantea cambiar el sentido de su voto y se mantiene en la abstención. Por ahora, Rivera ha propuesto al líder del PP negociar el techo de gasto y los presupuestos en caso de que haya investidura. Ha sido una reunión cordial, yo creo que fructífera, realista, que cuente con Ciudadanos para negociar durante la legislatura los presupuestos generales del Estado. Inmediatamente, si hay investidura, la semana siguiente tendría que haber un debate para aprobarle el techo de gasto y el techo, por tanto, que necesitamos para aprobar los presupuestos. Así que le he trasladado al señor Rajoy el compromiso de Ciudadanos para ponernos en marcha. Rajoy se mostraba más optimista que ayer tras la reunión con Pedro Sánchez. Ve posibilidades de formar gobierno, dice, y de evitar una tercera cita con las urnas. Además, asegura estar decidido a seguir trabajando, aunque rehúye a hablar de la fecha de la investidura. Una mujer de burlada denunció el lunes en dependencias de Policía Foral haber recibido una llamada desde Chile solicitándole 5.000 euros por liberar a una hija supuestamente secuestrada. En cuanto recibió la llamada, pues le causó sospechas. Ella colgó el teléfono y se puso en contacto directamente con su hija. Comprobó que estaba en perfectas condiciones y entonces se dio cuenta de que era una estafa. Es la segunda denuncia que se registra en Navarra esta semana por hechos similares. Una pamplonesa de 73 años denunció también ante la Guardia Civil una llamada desde un prefijo extranjero, en el que una mujer se hacía pasar por su hija y le decía que la habían secuestrado. Se ha tratado de un modo superandi que estamos viendo que se está empezando a dar en Navarra, que no es que sea común, pero haya habido otros casos en el resto de España. Y lo interesante es la manera de proceder. Son organizaciones que desde fuera de España realizan llamadas aleatorias con prefijos extranjeros y tratan de generar alarma en el interlocutor empleando la sugestión. Solicitan un rescate por un supuesto secuestro que en realidad no se ha producido y cuando topan con una persona más propicia consiguen su objetivo. Suelen hacer pensar que un familiar cercano está secuestrado. Para obtener esta información, pues en ocasiones se utilizan redes sociales, por eso hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos en ellas o también archivos que colguemos en Internet sobre nuestra vida, sobre nuestros datos personales, encuestas que ya hemos podido contestar o guías de teléfono. Su modus superandi consiste en sembrar para ver si recogen. Les da igual que hagan 100 llamadas con el hecho de que una al final tenga éxito y consigan cobrar. No es necesario que salten las alarmas, pero sí que la población conozca que este tipo de delitos existen. Lo primero de todo hay que mantener la calma. Lo segundo, siempre que podamos debemos comprobar que ese familiar se encuentra bien a través de otra línea telefónica, por ejemplo, y en ese momento, en cuanto nos demos cuenta, en cuanto comprobemos que es una estafa, colgar directamente y ponerse en contacto con policía. De estafas ha habido toda la vida, lo único que los métodos se van perfeccionando, aplican nuevas tecnologías, aplican el uso de Internet que antes no existía. Los cuerpos y fuerzas de seguridad recomiendan que ante la sospecha de ser víctima de una extorsión similar evitemos dar ningún tipo de información personal y lo pongamos en conocimiento de la policía. El jueves decenas de personas salían a la calle en Barañáin para condenar un delito de abuso sexual denunciado por una menor de 17 años. El presunto autor de los hechos, un joven de 30 años, también de la localidad, que era su entrenador deportivo, intentó presuntamente abusar de ella en el interior de un coche. El hombre fue detenido y quedó en libertad tras pasar a disposición del juez. La declaración institucional consensuada por todos los partidos calificaba la violencia machista como un problema de primer orden, un problema colectivo de todas y todos y al que debemos hacer frente. Para esta institución es una prioridad el trabajo de prevención y conciencia con un objetivo claro, conseguir una sociedad plena de igualdad. De la misma manera consideramos primordial la denuncia ante cualquier agresión sexista. En la concentración estaba presente la Corporación Municipal, también personal del consistorio, representantes del Parlamento de Navarra y vecinos y vecinas de Barañáin. Las asociaciones Lunes Lilas, Gafas Moradas y Andrea han querido además sumarse a la cita para mostrar su apoyo y denunciar este tipo de agresiones. Una agresión sin respuesta es muy importante y es lo que está permitiendo que salgan a la luz. Porque yo sí quiero decir que no es que haya más o menos que antes, sino que realmente hemos conseguido que salgan y salen porque quienes las viven se sienten avaladas, se sienten apoyadas y por lo tanto pueden ya decirlo. Pueden decirlo gracias al cambio que se está produciendo en la sociedad, aunque todavía no es suficiente. El consistorio ha expresado su compromiso para seguir trabajando y erradicar la violencia sexista. Este repugnante ataque deja más clara que nunca la necesidad de construir una sociedad paritaria y superar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Las instituciones públicas tenemos una responsabilidad especial. Es por ello que visibilizar el rechazo de la violencia sexista será prioridad de este ayuntamiento y de sus grupos municipales. El de esta joven de Barañáin de 17 años es el último caso conocido tras la denuncia que interpuso el domingo contra su entrenador, al que de momento el juez ha dejado en libertad con cargos por un delito de abuso sexual y ha dictado orden de alejamiento. En Navarra la actividad emprendedora es inferior a la del resto del país. Actualmente el 3,9%. Con este nuevo plan se quiere que el porcentaje llegue al 5%, supondría un 25% más y se acercaría a la media nacional. Otro dato a tener en cuenta, solo un 9% de los negocios emprendedores en Navarra siguen en marcha cuatro años después. La tasa de fracaso es alta, un 50% de los negocios cierra por ser poco rentable, pero aún así Navarra presenta los mejores datos de supervivencia de toda Europa. El 9,3% solo está superado por los Países Bajos, donde tras 42 meses siguen activas el 9,5% de las iniciativas. Queremos combinar bien los dos efectos, queremos combinar que haya más emprendedores y queremos combinar también que las iniciativas empresariales que se arranquen sigan durando más de 42 meses en un ratio importante. Entonces, de ahí la combinación de los dos objetivos. Solo una de cada 10 iniciativas emprendedoras sigue adelante. Una tasa buena en la comparativa, aunque poco halagüeña en sí misma. El Gobierno de Navarra apunta a que los proyectos que reciben asesoramiento tienen una tasa de pervivencia mucho más alta, por lo que este trabajo se torna fundamental. En aquellas iniciativas que sí entran dentro de la red de asesoramiento y de acompañamiento del Gobierno, la probabilidad de éxito y de duración de las iniciativas crece bastante. De hecho, una de las acciones, la que hace referencia al CEIN y a su vivero de nuevas iniciativas empresariales, hay el objetivo concreto que nos marcamos de tasa de supervivencia de más de cuatro años, el objetivo concreto que nos marcamos es del 77-78%. El plan con 28 acciones concretas para fomentar el emprendimiento desde las etapas educativas es todavía un borrador y se abre ahora el proceso de aportaciones. De momento no cuenta con consignación presupuestaria. Que Navarra tiene un gran patrimonio artístico es conocido, pero cada año la comunidad foral nos sorprende con los vestigios de su historia. La portada de la Iglesia Santa María la Real en Olite no es una excepción. Hace diez meses comenzó su restauración y ya se intuye una policromía de lo más llamativa en la portada conocida con más vegetación. No encontramos referentes en Navarra, por supuesto, ni en Europa ni en el mundo. Es excepcional. Vemos que en Olite hubo una importante tradición vinícola milenaria y que en estos siglos, XIII y XIV, pues era el motor de la economía de Olite. Estas portadas tan vistosas eran habituales hasta el Renacimiento. En el siglo XVI se taparon los colores con una pintura que homogenizaba los detalles con la piedra. La parte derecha es la peor conservada. Pero el gran reto ahora es descubrir cómo mantener este trabajo. Recuperar la protección física que tiene que tener esta portada porque originalmente siempre ha estado cubierta, ha estado formando parte de un claustro, con lo cual estaba cubierta por un tejado. Capa a capa descubrimos que la hojarasca estaba cubierta de oro y entre la abundante vegetación vinícola, fruto de la tradición monárquica de tener explotaciones en Olite, encontramos figuras de lo más curiosas. Nada menos que 800 personas y especialistas de diferentes campos ya han pasado por las obras. Pero sin duda quienes más ganas tienen de ver el resultado son los propios olitenses. De toda la vida tenemos una visión que era una monocromía y ahora va a cambiar completamente esa visión y estamos deseando de verla. La portada de mediados del siglo XIV se encuentra en el tramo final de la restauración. El andamio se mantendrá hasta finales de este mes. Y a partir de entonces serán muchos los que se acercarán a Olite para ver esta creación única. Y el viernes supimos que el gobierno de Navarra había vuelto a recuperar un edificio de su titularidad que había estado ocupado en los últimos meses, edificio en la calle Compañía, cuyo desalojo se desarrolló de manera pacífica. Agentes de policía foral custodiaban esta mañana el edificio de la calle Compañía en el que ayer desalojaron de manera pacífica a una decena de personas en cumplimiento de la orden emitida por el juez de instrucción número 3 de Pamplona. El acceso al edificio ha sido tapiado para evitar nuevas ocupaciones y el gobierno de Navarra avala la actuación. Yo creo que es lógico y razonable que más allá de que las cosas se tengan que hacer con el máximo cariño y el máximo cuidado, pues es lógico y razonable que en Asubinsa el gobierno en definitiva pues buscara, como es lógico, bueno, pues recuperar la disponibilidad del bien. Yo creo que es un principio básico de esta sociedad en la que vivimos, que en cierta manera, bueno, pues la propiedad de los bienes en ese sentido se respete sin perjuicio de que haya que buscar soluciones sin ninguna duda, pues al problema de la vivienda. Y en eso el gobierno yo creo que también se está aplicando. El edificio que pertenece a Asubinsa será rehabilitado para destinarlo a vivienda de alquiler social dentro de los planes previstos por el Ejecutivo en materia de promoción de vivienda social. El pasado mes de diciembre, antes de la primera ocupación, ya se habían realizado las primeras actuaciones de limpieza en el inmueble. En Asubinsa tenía ahí un planteamiento de rehabilitar el edificio para hacer unas viviendas para jóvenes. En Asubinsa se encuentra con una situación pues no deseada, que es que se produce una ocupación de ese bien. Es el segundo desalojo que se lleva a cabo en este edificio de la calle Compañía. La rehabilitación prevista seguirá ahora adelante con la adecuación de cuatro viviendas, cuatro trasteros, además de un local comercial en la planta baja. Eso es lo que yo quería, sobre todo un mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa, pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. En deportes, la semana no ha sido perfecta para Osasuna, que encadenaba su tercera derrota consecutiva ante el Numancia en Almazá. Salieron mejor al partido los sorianos que los navarros. Una constante en esta pretemporada en la que a Osasuna le está costando entrar en los encuentros. Circunstancia que aprovechó el equipo local para poner tierra de por medio. Julio Álvarez elaboró la jugada que generó el primer gol tras el penalti cometido por David García al derribar a Jairo dentro del área. Era el primero de la contienda al que le seguiría poco después uno más de los sorianos. Un centro-chut de Mar Mateus se envenenaba y sorprendía adelantado al guardamento a Osasunista. Tras el descanso Osasuna mostró una versión mejor. Durante media hora tuvo el dominio del partido y logró encadenar acciones de peligro. Fruto de ello Nino encontró el gol tras un excelente pase interior de Jaime en el minuto 60. El punta almeriense amagó al guardamento rival y remataba con sutileza al palo contrario. El equipo rojillo pudo firmar el empate ya que dispuso de un par de buenas ocasiones como para haber igualado. En los últimos minutos el encuentro se convertía en ida y vuelta que pudo deparar goles en ambas porterías. Osasuna suma cuatro partidos de preparación con una victoria y tres derrotas. Yo voy tomando mis notas mis referencias y de lo que se trata es de seguir poniéndonos en buena línea y poquito a poquito pues lo lograremos. tenemos que mejorar ciertos aspectos a la hora de competir. En el fútbol no se trata solo de tener balón se trata de hay muchos más momentos en los que el jugador tiene que hacerse fuerte y estamos en proceso de construcción en muchos casos y en muchos chicos jóvenes. venimos de una casa muy pequeña entonces bueno sí que quería un cambio importante buscamos cosas modernas pero tampoco que fueran típicas tradicionales miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos la tenemos allá porque es que fue encajando todo porque encontré casi todo lo que estaba buscando pues en Polqué. Así nos marchamos muchas gracias como siempre por estar al otro lado adiós. Chau.